Sube, sube Que baja tener que trabajar, no lo puedo creer Hacer las cosas que queremos, tenemos que poder Inventemos la moneda, que no sirva para nada No quiero tan temprano despegarme de la almohada El trabajo que hace libre y dignifica nos hicieron creer Unos pocos se quedan laguitas, yo no llego a fin de mes Levantemos la bandera de la renta universal Tierra, trechos y placeres para todo y por igual Estudié, no aprobé, mejor se fracasé Me exploté, no gané, fui mi jefe, me eché Me emprendí, me fundí, me mentí, me creí Y mi mejor versión fue un tremendo bajón Pensé que era yo que estaba fallando Pero era el sistema, me estaba engañando Le dejé la vida por una promesa Que nunca se cumple, que siempre se aleja Ya no me preocupo por hacerme rica Sé que la vagancia es la que dignifica Lo siento muy fuerte en el corazón Y hasta la depresión Me falta cumbia y sudor Marita ¡Ajá! Pensé que era yo que estaba fallando Pero era el sistema, me estaba engañando Le dejé la vida por una promesa Que nunca se cumple, que siempre se aleja Ya no me preocupo por hacerme rica Sé que la vagancia es la que dignifica Lo siento muy fuerte en el corazón Y hasta la depresión Le falta cumbia y sudor Le falta cumbia y sudor Cumbia y sudor Sudor Estas de la vida por una promesa Estas de la vida por una promesa No me preocupo por hacerme rica Muy bien No me preocupo por hacerme rica Lo siento muy fuerte en el corazón Un saludo